Y hola que tal mis gines y mis gines, les saludos a su amigo el President y sean ustedes bienvenidos a un nuevo video para el canal mis gines Y como ya vieron el titulo chicos pues les traigo lo que son los atributos de las armas MP40 Ranja de Nicobadora que va a salir Pues como ustedes recordarán yo ya había subido lo que es el video mostrando cuales son las MP40s así, el diseño y todo eso Pero hoy les traigo lo que es el nombre de las MP40s que va a salir y los atributos mis gines Pero antes de empezar con el video pues te invito a que me regales un buen like compañero Y que te suscribas a mi canal si es de nuevo por aquí Y que a ti vejes la campanita para que yo no te pueda notificar cada uno de mis videos que estaré subiendo al canal Para que no te pierdas de nada compañero Y bueno sin nada más que decir pues comencemos Bueno compañeros, para la hiper sal les traigo teniendo lo que son aquí los atributos de la MP40 así como lo dieron en el titulo Pero compañeros, unos atributos se filtraron por ahí, no sé si los atributos serán para la región de Alatán o si será para la región de Indonesia Porque sabe que siempre sale más pronto lo que es para la región de Indonesia que para nosotros Y bueno mis gines pues igualmente les voy a estar mostrando aquí Así que empezamos lo que es con la MP40 color rojita Este MP40 se llama as de copas As de copas y tiene como atributos una de daño y una de cargador Así que tenemos lo que es más espacio lo que es en nuestro cartucho Y haremos lo que es uno más de daño ¿Qué le parece estabilidad a mis gines? Pues ustedes díganla ahí Y bueno por acá tenemos lo que es también la MP40 color verde Este MP40 se llama as de duro Si así se llama esta MP40 as de duro Y como pueden ver tiene lo que es daño más uno y velocidad de disparo uno Como pueden ver chicos esta arma es casi completa Porque tiene lo que es daño uno y más velocidad de disparo Bueno esta me gusta, está casi bien ahí Y bueno por acá pasamos lo que es con la otra MP40 color azulita Así pues como pueden ver esta tiene lo que es velocidad de disparo dos Y rango uno menos uno de cargador Chicos esta arma la verdad está pero muy muy fuerte y muy chetada Tener dos de velocidad de disparo imagínense Más que pegue más lejos, más rango uno Pero el cargador eso también afecta porque tiene menos uno de cargador O sea las balas se te va a acabar más pronto y tienes que recargar uno menos ahí Pero bueno acá pasamos lo que es con la otra MP40 color amarilla Esta es la más fuerte mi gines, la más fuerte y la más chetada Creo que este es el premio mayor Como pueden ver ahí tiene lo que es daño dos y uno de velocidad de disparo Pues esto verdaderamente está bien chetado ya que tiene dos de daño Va a ser lo que es el doble de daño Y velocidad de disparo te va a disparar uno más de rápido Ya que esta arma en fin ya es rápida imagínense Ya que por eso verdaderamente muchos la ocupan Para encuentros cercanos Y bueno imagínense pues nada Dime tú en los comentarios que te han parecido estas armas Si te gustan o no, que te parecen Déjame aquí saber en la descripción de los comentarios Y bueno nada más mi gine pues ha sido todo el video Así que si este video te ha gustado Pues regálame un buen like compañero Y suscríbete a mi canal para más videos informativos Y conmigo será hasta la próxima Si yo lo permite Cuídate Bye